Yo soy Mano Anetti, soy egresado de la facultad, soy profe de música y junto con la Pro Secretaría de Egresados y Egresadas de la facultad estamos haciendo estos videos que son digitales, que son abiertos y que son gratuitos para hacer música en casa. Bueno, para esta actividad vamos a necesitar cuatro elementos distintos entre sí, por ejemplo pueden ser cuatro colores distintos como acá o podrían ser cuatro formas distintas y pueden utilizar cualquier tipo de papel, cartulina, papel afiche, papel que no sea de colores, cualquiera, pero tienen que hacer cuatro elementos y que queden así repetidos por dos para poder jugar de a dos y ahora les vamos a mostrar cómo se juega a este juego de a dos personas. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que ya saben jugar, les propongo que pongan pausa en el video y búsquense en sus casas cuatro elementos como estos distintos cada uno, no hace falta que sean exactamente iguales, pero que sean distintos entre sí, para que juguemos entre ustedes y yo. Ahora que ya tienen esos elementos en sus casas, les voy a proponer cuatro niveles de juego, que va a ser de lo más fácil a lo más difícil, ¿está? Y ahora, sin más preámbulos, empecemos a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!